En Cuba tenemos ganas de ganar grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la revolución cubana, que esto se comparte en el caso. Saludos, gracias por permitir este encuentro. Somos los de la Unión, programa que se inserta dentro del festejo por los 60 años de la Unión, Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Por qué los de la Unión? Pues cuentan que los miembros fundadores, artistas que integran este gremio, hace ya algunos años al referirse que iban a participar a algún taller, alguna reunión o sencillamente estar en los jardines, decían voy allí, voy hasta la Unión y por ello hemos tomado este pretexto para llamar así a nuestro espacio. Artistas intelectuales, creadores en sentido general, miembros de esta organización de la UNIAC, han acompañado durante 60 años todos los procesos revolucionarios que se han estado en nuestro país. Tenemos la inmensa alegría y satisfacción de estar celebrando los 60 años de fundación de nuestra organización, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y también los 60 años de esa reunión emblemática que fue Palabras a los Intelectuales, que como todos conocen, fueron días donde nuestro comandante en jefe en sus discursos y en su reunión con un grupo importante de intelectuales en el año 1961 definió las líneas estratégicas de la política cultural cubana. Y en los de la Unión recibimos hoy a Marta Boné, vicepresidenta primera de la UNIAC, quien ha desarrollado una importante labor en la producción, en la investigación, en la crítica, pero además como directivo en el Instituto Cubano de la Música. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. ¿Cómo valora usted desde la experiencia el papel que desempeña la UNIAC en la conservación del patrimonio cultural cubano? Bueno, la UNIAC en sí es un lugar donde se conserva el patrimonio inmaterial, por decirlo de alguna manera. Hay muchas generaciones de grandes artistas que han pasado por la UNIAC, que han sido miembros de la UNIAC, que han sido miembros de honor, que han estado en su Consejo Nacional, y desde muy disímiles maneras esos mismos artistas han tenido como función también conservar el patrimonio. En este momento, y desde hace algunos años, existe una comisión permanente que se llama Patrimonio Ciudad y Arquitectura, que tiene que ver justamente con trabajar con diferentes instituciones del sistema de la cultura y del sistema gubernamental, justamente para eso, para ayudar en la conservación del patrimonio cultural de Cuba. Mi padre vaga por los fragmentos de su tiempo roto, intenta acotejarlos, reconstruir escenas que se apagan y va quedando a oscuras. Miro de lejos. En la familia me formé básicamente y adquirí las herramientas para vivir y también para crear. Mi madre es una fibra de miedo calcinado hundiéndose en la nada. Miro de lejos. ¿Quién me asignó este sitio? Yo he vivido en varias ciudades y he transitado por muchas otras. Las ciudades para mí son más que la arquitectura, las personas. Y lo que trato de reflejar siempre es lo que esas sociedades citadinas me han dejado, pero de paso aparece siempre el entorno, ¿no? Los edificios. Hay ciudades que me marcaron más que otras por el tiempo que viví, pues las cosas que me pasaron, por las personas que conocí en ellas. Y son un poco como que van marcando mi biografía, por eso están en la poesía. La literatura es un modo de expresión. Lo que me interesa es eso, hacerme entender, transmitir un mensaje, que puede ser de cualquier tipo, pero para que quizás cualquier lector pueda hacer una lectura, aunque sea diferente para cada quien. No es júbilo la risa. No sosobro en el miedo ni salto al precipicio. Si todo es más distante, cuanto más se me acerca. A los alumnos tú tienes que darle un tratamiento personificado, o si no, nunca vas a ser un buen profesor. Y entonces tienes que tratar de conocerlo, de saber cómo piensan, cómo van a reaccionar ante lo que tú les estás enseñando y ante tus propias reacciones. La edición es trabajar con el texto. Y a mí ningún texto me es ajeno. A veces gozo mucho más la edición de un texto mal escrito que a los que están bien escritos, porque a los que están bien escritos apenas hay que hacerle algo. Fue como un deslumbramiento Botti. Realmente he encontrado cosas en Botti que otras personas yo creo que no le han visto, o que yo lo veo de otra forma. Hay libros de Botti que yo creo que están por descubrir. Son libros muy de ahora. Y hay que, yo creo que, volver a ellos. Y ese es el Botti que más me ha llamado la atención. Yo lo he hecho en el taller, con mis talleristas, y lo he conseguido. O sea, que miren a Botti y que lo busquen para leerlo. Nunca sabré qué es la sensibilidad. Ni ante esta cercanía de erudición absurda que suponen los ciclos recurrentes, las capitulaciones, los incontables pasos sin huella, tanto final abrupto e ineluctable. Pese a todo, ¿quién se atreve a negar que sea yo sensible? Este programa casi siempre propone un ejercicio a la memoria, porque formamos parte del festejo por los 60 años de la UNIAT. Y si tuviera que preguntarle por espacios, por lugares, por personas que recuerdan que han sido fundamentales en la historia de esta organización, con los que quizás ha interactuado en alguna ocasión, ¿cuáles pudiera mencionarme? Bueno, hay muchísimos, y mencionar algunos es un reto tremendo, porque se me pueden quedar otros. Pero, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo a mi maestro Jaro Gramash, que fue uno de los fundadores de la UNIAT en el año 1961 y fue el primer presidente de la Asociación de Músicos. El maestro Jaro, que fue mi maestro en el nivel medio y en la universidad, y que fue una de las personas que más impulsó el movimiento musical dentro de la UNIAT. Hay otros muchos maestros, Portuondo, la maestra Alicia Alonso, Lesama, Lesama Lima, el propio Nicolás Guillén, poeta nacional, que fue el primer presidente de la UNIAT. Y cuando uno recorre los pasillos de la casa, que además justo el 14 de abril se conmemora un aniversario más de la entrega de la casa a ese gran poeta que fue Pablo Armando Fernández, la llave de esa casa fue entregada por el Che. Pues tú te das cuenta cuántas historias hay dentro de la casa, cuántas, cuánto de cultura, cuánto de hacer y cuánto saber encierra esos jardines, esos muros, esas paredes. La sede principal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba es un palacete construido en 1920 bajo la firma de los arquitectos Rafecas y Tonarelli que se alza en la esquina de 17H en el Vedado Habanero. Tiene muchos de los atributos de las casas del Vedado, o sea, una arquitectura ecléctica, pero de una gran calidad, con materiales muy ricos, mármoles, vitrales, rejas de hierro forjado con diseños de verdad muy valiosos. El palacete destaca por sus amplios y bien cuidados jardines que realzan la arquitectura de esta casa de esquina con su reja perimetral de hierro que también constituye una obra de arte. Según Ginarrey, el inmueble ubicado al frente donde radica la presidencia de la UNIAC también posee algunos valores arquitectónicos. Porque realmente el Vedado, su valor más significativo es el valor de un gran conjunto urbano que reúne una calidad arquitectónica excepcional. No solamente en estas casas puntuales que incluso tienen una declaratoria de monumento nacional, sino en las casas más sencillas, la calidad de la arquitectura es realmente notable y es lo que le da el valor al Vedado. Sobre el tema se puede conocer más en el libro El Vedado, Tradición y Modernidad en la Arquitectura Habanera de la doctora Madelín Menéndez, cuya presentación tuvo lugar en los jardines de la UNIAC como parte de los festejos por el aniversario 60 de la sede de la institución. ¿Recuerda a Marta Bonet actual, a aquella Marta Bonet que entró, que formó parte de la UNIAC, cuándo fue, en qué contexto? Bueno, imagínate, yo me gradué de musicología en el año 87 y creo que un par de años después fue que entré en la UNIAC como miembro de la Asociación de Músicos en su sección de musicología. De ahí para acá me dediqué a muchas cosas, estuve muchos años en la radio, en la discografía, en un mundo tan apasionante como la radio y la discografía, después en el Instituto de la Música, en fin, siempre formando parte del sistema institucional de la cultura y en el IX Congreso es que me eligen vicepresidenta primera y ya entonces paso a ocupar esta responsabilidad, que es un reto tremendo porque hay una historia tremenda que nos antecede y llevar hacia adelante el movimiento artístico, ayudar, colaborar con que ese movimiento artístico tenga espacio, tenga realización en nuestro marco y además que acompañe todos los procesos revolucionarios que se han gestado desde el año 61 hasta acá, pues es un tremendo reto para nosotros. Pero igual es un proceso creativo, que lo hacemos con mucho amor y bueno, estamos empeñados en que nos haga bien para no defraudar a nuestros maestros. Queríamos invitarla a este recorrido por la memoria porque podemos ver que su quehacer ha sido diverso y aunque ha cumplido funciones como directivo, también ha hecho labores creativas. Desde ese punto de vista, ¿cuál piensa, cómo valora el trabajo de relación que tiene la unidad con sus instituciones? Yo creo que siempre ha sido una unión indisoluble. No se puede pensar en el trabajo desde la cultura si no pensamos en el trabajo de las instituciones. El tiempo que estuve al frente de instituciones de la cultura, siempre hubo una interrelación muy directa con la UNIAC. De hecho, los miembros todos de la UNIAC, de alguno u otro modo, también son artistas que están vinculados a las instituciones y de esa manera no hay modo de que el trabajo de los miembros pueda verse sin el trabajo institucional. Como diría Miguel Barnett, la UNIAC es la polea de transmisión. Es la organización de creadores que ayuda a que ese movimiento artístico conquiste espacios y que esas instituciones estén más cerca de nosotros justamente para dar respuesta a todas las inquietudes que tiene ese movimiento artístico. Para nosotros es un proceso creativo todo el tiempo. De hecho, aunque yo he pasado por muchísimas experiencias desde el punto de vista de direcciones, como cuadro diría yo, siempre lo he visto como un proceso artístico, como un proceso creador. Y cuando tú ves esas cosas como un proceso creador, te permite identificarte más con ese movimiento artístico y ayudar mucho más a la realización de ese movimiento artístico dentro de los espacios que propicien las instituciones. de la historia. Te disse, ¿qué Amén. 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 Dentro de la unidad ha habido discusiones importantísimas sobre géneros musicales, propuestas artísticas. ¿Cómo ha sido este proceso? Mira, sin duda la música transversaliza todas las artes. Y en Cuba, que en algún momento se llamó la isla de la música, es un eslogan que se ha mantenido durante muchísimos años. Como decía un maestro mío hace muchos años, tú das una patada y salen 10 músicos. Es una cosa impresionante. El pueblo de Cuba es muy musical. La unidad tiene muchísimos espacios donde potencia la realización de la música. En el mismo espacio de Lurón Azul, los festivales, los premios. La unidad tiene dos premios anuales, que son los premios de creación e interpretación. Tiene también el premio de musicología. Tiene muchísimos espacios, festivales, el Festival Internacional de Música Contemporánea, el Festival Internacional del Bolero, el Festival Internacional del Danzón. O sea, desde todos esos espacios se impulsa la creación artística y se potencia la presencia de esa cultura artística dentro de los espacios de la unidad y de la sociedad. Dentro de las discusiones, de las cuales usted pudiera recordar algunas que han sido fructíferas durante los años, donde ha estado la música ha sido el centro, quizás en debate de qué género es correcto, no lo es. Hace algunos instantes Pedro de la Voz nos recordaba un momento fundamental donde se discutía si el feeling era posible, que evolucionara o que era sencillamente una manifestación pseudo-cultural. Es decir, como ese caso, ¿qué otras se han podido gestar a partir de la música? Bueno, es que en la asociación de músicos, la asociación de músicos tiene varias secciones dentro de sí y dentro de ellas está la asociación de musicología, pero también están los compositores y están los intérpretes. Y ahí las discusiones son bien interesantes, sobre todo por la defensa de lo que nos identifica. Y en ese sentido se han librado importantes batallas. Recuerdo en el último Consejo Nacional la aprobación, por ejemplo, de que la Academia Cubana se defienda a la Cátedra de Música Popular Cubana, que hasta hace muy pocos años era un mito. Pensar, o sea, era un sueño, pensar que en la Academia de la Enseñanza Artística se podía dar música popular cubana, porque siempre se había basado el sistema de enseñanza artística mucho en la enseñanza de la música europea, académica, en fin. Y eso fue una de las cosas que se conquistó desde la Comisión de Enseñanza Artística, pero también el Consejo Nacional. Y en ese sentido se han librado muchísimas batallas en la defensa fundamentalmente de los géneros autóctonos tradicionales de la música cubana. El reggaetón es algo con lo que siempre vamos a dar. Hay muchos maestros nuestros que nos dicen que la batalla no es contra el reggaetón, sino con el mensaje que transmite el reggaetón. Hay otros que dicen que es una música profundamente comercial, lo es, o sea, mi criterio es ese. Yo creo que el reggaetón es una música profundamente comercial que no siempre tiene que estar desvalorizada, porque lo que la desvaloriza justamente es la utilización de textos bastante inapropiados en muchos casos. Cuando tú te pones a analizarlos desde el punto de vista musical, te das cuenta que es una música puramente comercial, pero eso no quiere decir que no tenga otros valores. Gracias por ver el video. Este puñado de palabras que hoy desperdiga la corriente solo son viejos guijarros en la voz el más salvaje sedimento para un son diurno este brocal este brocal mal y dicente esta garganta hostilizada si lleva si lleva luz tiene su luz si trae amor si trae amor ponese amor en este son este son este son diurno porque hoy caracol porque hoy caracol mañana un cuenco ya albergaré ya albergaré más de un sonido y una denuncia y una denuncia compartida otra palabra otra palabra de difícil sombra veo la rapiña y una denuncia compartida en el terrible falansterio quiere amanecer va despuntando un son quiere amanecer va despuntando un son caliente quiere amanecer va despuntando un son ahora quiere amanecer va despuntando un son hablamos de estas discusiones que se gestan dentro de los espacios artísticos y de creación de la unidad ya mencionaba algunos talleres eventos que se hacen a lo largo de todo el país y rememoraba personas importantes también hay muchos eventos que se gestan en los comités provinciales hablemos de ellos por ejemplo en Guantánamo hay un fuerte movimiento sobre todo en potenciar los géneros más autóctonos las manifestaciones que tienen que ver con la tumba francesa con el Nengón con el Kiribá allí tenemos un excelente musicólogo José Cuenca que ha defendido muchísimo todas estas manifestaciones y realmente la provincia se proyecta en ese sentido en defender estas manifestaciones de patrimonio y así sucesivamente en Cienfuegos por ejemplo todas estas manifestaciones afrocubanas que sobre todo se hacen en el municipio de Palmira y en el propio Cienfuegos en Camagüey de la misma manera Ciego de Ávila con los bailes de la cinta Pinal del Río Matanza sobre todo como cuna de los movimientos afrocubanos que se gestaron muchísimas de las manifestaciones musicales de descendencia africana se manifiestan hoy de manera muy autóctona sobre todo en Matanza y la unidad ha tenido un papel importante en la defensa de todas esas manifestaciones y hay espacios en todos nuestros comités provinciales para todas ellas Pensar en una Cuba futura es pensar en una unidad que la acompañe ¿cómo debería ser esta unidad? Es un gran reto creo que te decía al principio la unidad tiene que avanzar tiene que ser más proactiva con sus miembros tiene que dar mucho espacio a la juventud necesitamos un intercambio intergeneracional necesitamos una rejuvenecer nuestra organización y necesitamos estar cada día más del lado de todos estos procesos que se gestan porque así nació así la creó Fidel para que todo su movimiento artístico de vanguardia acompañara los procesos revolucionarios y todos sus intelectuales estuvieran al lado de las causas justas de la patria y del continente en definitiva gracias por aceptar nuestra invitación gracias por aceptar nuestra invitación de la patria de la patria de la patria